Soy Alfonso Márquez, Secretario de Operación Política del Comité Estatal de México Republicano Chihuahua. Yo creo que el grupo de personas que decidimos iniciar este proyecto hace dos años, traemos en la mente algo muy claro. No estamos de acuerdo con el rumbo que tiene el país y yo creo que se necesitaba o se necesita un instrumento para poder alzar la voz. Por eso un grupo de empresarios, de profesionistas nos unimos ante la convocatoria que emite el Instituto Estatal Electoral para la creación de nuevos partidos políticos. Y decidimos iniciar este proyecto, siempre con una idea muy clara, buscar el cómo podemos defender los intereses de los empresarios chihuahuenses y cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque vemos cómo la política federal o la política del presidente de la república nos está llevando por un camino equivocado. Yo he comentado ahorita fuera del aire, cuando tomas recurso que está destinado para ciertas áreas que generalmente se utiliza para crear infraestructura en el país y lo destinas a otra cosa, como es el dar becas, el dar pensiones, que no está mal. Simplemente que se lo quitas a algo para ponerlo en otro lado. Y yo lo asocio con una idea, yo tengo un negocio de pinturas impermeabilizantes y lo asocio con eso. Cuando tú destinas tu presupuesto, tu ingreso, tu sueldo a repartirlo en otras cosas que no sea la mejora de tu hogar, tarde que temprano se te va a caer, tarde que temprano te vas a gotear, tarde que temprano va a necesitar la casa una manita de gato. Y es lo que está pasando en el país. No se está creando la infraestructura necesaria para el crecimiento que tiene la población mexicana. Entonces, ante eso decidimos unirnos y empezar a formar este nuevo partido político. Fue muy complicado, porque el Instituto Estatal Electoral, las reglas que tiene son muy estrictas. Nos pidieron la realización de 45 asambleas municipales en el Estado y la afiliación de 7.500 personas. Y la afiliación se realiza con un proceso de una aplicación que ellos tienen, pues que no puedes falsear información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que tomar la fotografía del ciudadano, tienes que levantar su firma. Y bueno, eso nos llevó a realizar un proceso muy, muy arduo, de mucho trabajo, de recorrer todo el Estado, de invitar a muchas personas, de convencer muchas voluntades de que este era un proyecto muy viable y muy bueno. Y lo logramos. Realizamos en el Estado más de 50 asambleas municipales, todas válidas, y logramos afiliar a 10.000 personas. Con esto, bueno, ya el Instituto nos dio el registro y a partir del 1 de julio ya somos partido político en el Estado. Y a partir del proceso electoral que inicia en octubre, ya vamos a poder elegir candidatos para representar a México Republicano Chihuahua. ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de comunicarnos con los ciudadanos? Yo creo que ya estamos cansados todos los ciudadanos de lo mismo de siempre. Yo voy a poner un ejemplo bien claro. Todavía no inicia el proceso electoral y ya los candidatos presidenciales de Morena andan a gorro en los medios de comunicación, andan haciendo mítines, andan haciendo eventos, andan pintando bardas. ¿Sabe Dios con qué recurso? Es impresionante el recurso que se están gastando. Todavía no inicia el proceso electoral. ¿Por qué no esperan los tiempos que marca una institución como es el Instituto Nacional Electoral para poder hacer campaña? Ya la gente está cansada de eso. Y nosotros, como ciudadanos, también lo estamos. Pero no solo basta con estar cansado. Necesitas generar la organización ciudadana y levantar la voz y decir, ya no queremos esto. Queremos partidos políticos responsables. Yo adelanto que el recurso público que se le va a dar a México Republicano no se va a utilizar en pagarle sueldos a los funcionarios del partido. Se va a utilizar en llevar la propuesta de México Republicano a cada rincón del Estado. Ahorita ya estamos caminando. La propuesta no la vamos a hacer en base a las ideas que tengamos nosotros como partido, como políticos, o como ciudadanos que formamos un partido político. La vamos a hacer en base a lo que la gente nos está diciendo en las colonias. Hace una semana estuvimos en una colonia que se llama Ampliación Crucero. La verdad, ver las condiciones en las que viven son deplorables. No cuentan con servicio de agua, con servicio de drenaje, no tienen pavimento, no entra el camión. Y ante las condiciones de calor que estamos viendo ahorita, la gente para caminar 20, 25 minutos hasta agarrar un camión y ir a su trabajo, la verdad está bien complicado. Y la gente no lo decía. Entonces, ¿por qué no invertir todo lo que se gasta en otras cosas en poder llevar los servicios a esas colonias que están bien desprotegidas? ¿Por qué nos gastamos tanto dinero en pagarle a una obra de teatro que venga a la ciudad donde nos gastamos 30 millones de pesos y no lo invertimos en las colonias? O sea, ahí es donde vamos nosotros, ¿no? En que las administraciones deben de ser responsables en el ejercicio del recurso público y que logren satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Mira, básicamente tenemos tres ideas que son fundamentales. La primera de ellas es defender los valores de la familia, la segunda de ellas es defender la economía y la tercera es siempre velar por la educación. Un país educado es un país de progreso. Un país educado es un país que tiende al crecimiento constante. Y lo vemos como los países de primer mundo siempre priorizan la educación. Traemos la idea de generar en la comunidad, en las colonias, una escuela de emprendedores jóvenes. No debemos de darle a la gente el pescado. Debemos de enseñarles a pescar. Si le decimos a los chavos desde ahorita cómo crear su negocio propio, cómo poder mejorar sus finanzas personales, creo que eso en un futuro nos puede ayudar mucho. La educación pública ya se quedó atrás. Vamos a la escuela, terminamos una carrera para ser empleados, ¿eh? Para eso nos educan. Yo creo que México necesita algo diferente. Necesita que la educación vaya dirigida a que la gente joven logre ser empresaria y pueda generar empleos más que ser empleado. Entonces en eso vamos a estar trabajando con la comunidad. Ya estamos trabajando en eso. No va a ser un proceso rápido. Nos estamos tardando porque queremos elegir a los mejores perfiles, a los que realmente representen los intereses de la comunidad, a los que realmente representen que los ideales de México republicano se van a llevar tal y cual como están establecidos en el documento. Y bueno, estamos haciendo una gira permanente por todo el Estado, haciendo un recorrido permanente por las comunidades de las ciudades principales. Y estamos en esta búsqueda, ¿eh? Hemos logrado ya sumar a un número importante de gente que está dispuesta no solo a representar al partido, sino realmente a representar una transformación, un cambio en lo que son las políticas públicas del gobierno. Nos piden que sea en 14 distritos electorales locales y en 34 municipios, que es pues el 50 más uno, ¿verdad? Pero nosotros estamos pensando en poder superar los candidatos en 50 municipios y tener a los 22 candidatos a diputados locales. Fíjate que qué buena pregunta. Ellos están impugnando la resolución del Consejo del Instituto Estatal Electoral donde nos dan el registro, tanto al Partido del Pueblo como a nosotros. Y nosotros más bien hemos visto que no es tanto por el tema de defender a los ciudadanos, sino es por defender su recurso público que el Instituto les da para poder hacer campaña, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son temas que están ya en el tribunal. El tribunal resolvió a nuestro favor o a favor del IE. Seguramente van a impugnar y se va a ir al tribunal de Guadalajara. Pero creo que las bases están muy sólidas. México Republicano cumplió con los requisitos de la convocatoria y tan es así que ya ahorita estamos trabajando como partido político en el Estado. No, la verdad es que el recurso público es bien pequeñito. No te alcanza para absolutamente nada. Una campaña, el darte a conocer, solo en la impresión de volantes o calcamonías o un espectacular. Es sumamente caro los recorridos que se hacen para llegar a los municipios o los recorridos que se hacen en las colonias. Es caro, no alcanza el recurso que nos asignaron. Sin embargo, bueno, desde que iniciamos el proceso de construcción del partido no hemos ocupado recursos de ningún tipo público. Nosotros como empresarios, como dueños de negocio estamos haciendo aportaciones para poder lograr el objetivo. Y yo creo que en campaña va a ser la misma. Y aparte no pretendemos hacer campañas sustentosas. También la gente está muy cansada de eso. Que se gasten grandes cantidades de dinero porque al fin de cuentas ese dinero es de los ciudadanos. Entonces los partidos políticos se los gastan derrochando una gran cantidad de recursos y México Republicano no pretende eso. Le apostamos más a tocar puertas y hablar con la gente de frente y comunicarles nuestras ideas, pero sobre todo escucharlos. O sea, ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que necesita en la comunidad? ¿Por qué los partidos políticos tradicionales no se acercan a escucharlos? Pues está muy fácil, ¿verdad? Volteen a ver el Congreso del Estado o volteen a ver las presidencias municipales o el gobierno federal. No hay quien de los funcionarios salga a una colonia a escuchar a la gente. Tiene que haber denuncias a través de los medios de comunicación para que van y los atiendan. Entonces, pues desde ahí cometemos un error. Porque los ciudadanos pagan a los funcionarios públicos y le pagan a los partidos políticos. Fíjate que sorprendido, porque la gente dice, válgame qué bueno, hasta que alguien se animó a hacer algo diferente ya. Los partidos tradicionales, y voy a decir, no hombre, es el PRI, el PAN y Morena, ya estamos cansados de que no nos cumplan. Entonces, sí hemos encontrado mucha aceptación, sobre todo por lo que te digo, porque llegamos en esa intención de escuchar al ciudadano, no de imponerles alguna idea que nosotros tengamos como partido político. No. Señora, a ver, díganos qué ocupa aquí su colonia, su comunidad. Oiga, pues nos hace falta esto. Y estamos haciendo las gestiones con las autoridades correspondientes. Porque creo que es eso, un partido político. La representación es ciudadana, ¿verdad? Los diputados que están en el Congreso, en su oficina, haciendo leyes y dicen que a ellos nomás les corresponde legislar. Yo les recuerdo que no, que son representantes del pueblo. Sí tienen que tener además cierta experiencia en legislar, ¿verdad? Ojo ahí. Yo haría un llamado atento a la ciudadanía a que no elijamos a cualquier persona por ser de un partido político. Hay que ver quién es, qué trayectoria tiene, si tiene los conocimientos necesarios para poder legislar y poder hacer una ley que corresponda realmente a las necesidades de la gente. Hay diputados que no saben ni la O por lo redondo, ¿eh? Que no tienen el menor conocimiento del proceso legislativo. Y luego ahí andan proponiendo cosas que ni siquiera son viables. Pero sobre todo que ni siquiera le sirve a la gente. Pues otro gasto público más. Imagínense cuántos candidatos a regidores tiene que haber. No, la verdad eso para mí es muy complicado. Ya tenemos candidatos a cinco distritos locales, candidatos a dos distritos federales, candidato a síndico, candidato a alcalde, realmente, y de todos los partidos políticos, ¿eh? Entonces yo creo que ya meter, imagínense, se eligen a 20 regidores en el municipio, a 20 candidatos por partido político, pues realmente es una, pues, locura, ¿verdad? Es muy complicado. Se ha estado tratando el tema en el Congreso. Creo que por el momento no se aprobó. Y yo creo que tiene que ser un tema de una reflexión más profunda. La principal es esa. Defender los intereses del ciudadano en cuanto al ejercicio del recurso público. Que el recurso público se haga a través de la opinión participativa de la ciudadanía. Que los municipios o el Estado no se gaste el recurso público a discreción en las cosas que al gobierno le convienen, sobre todo en nómina y en gasto corriente. El recurso público se debe aplicar en inversión de infraestructura pública para que eso genere condiciones y que empresas vengan a invertir. Sin decir nombres, yo veo como un gobernador de, sorprendentemente, Nuevo León trae empresas como Tesla o como una empresa que va a generar mucho empleo en Nuevo León. Eso es lo que tienen que hacer los gobernadores, esos tienen que ser los alcaldes. Generar las condiciones para que las empresas inviertan y sea un círculo virtuoso en donde haya empleos mejor pagados y en donde haya recursos que circule en la ciudadanía para que tenga mejor nivel de vida la ciudadanía. Estamos apostando mucho a los jóvenes. Ahorita hay un grupo de jóvenes muy activos dentro del partido, encabezados ahí por un compañero que se llama Óscar Morales, además Uriel Hernández. Ellos traen un grupo de jóvenes que pertenecen a todas las universidades públicas y privadas, que son chavos que también viven en las colonias de la ciudad y del Estado y que vamos a tratar en las candidaturas de darles bastante espacios. La gente quiere caras nuevas, pero bueno, también lo que desea yo, también gente con experiencia, que sepa del tema de cómo legislar, de cómo lograr que las leyes realmente le sirvan a la ciudadanía. No se trata de quién ya participó en un partido u otro, no. Se trata de quién tiene la capacidad de poder representar realmente a la ciudadanía. No, hacer la invitación. Bueno, agradecer el espacio de nuevo y hacer la invitación. Aunque somos un partido político nuevo, somos gente que tenemos una gran trayectoria y mucha experiencia y que ponemos eso al servicio de la ciudadanía y que ponemos al servicio de los ciudadanos que quieran participar activamente en México Republicano, el partido ha sido muy abierto en ese sentido. Tan es así que todos los días nos habla gente que quiere participar y se les afilia y se les da la oportunidad de hacer lo que ellos consideren prudente en su comunidad. Entonces, pues agradecer de nuevo, Bernardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!